¿Qué es la solidaridad con Venezuela? Desde aquí queremos apoyar al pueblo de Venezuela y al gobierno de Nicolás Maduro. Y vamos a seguir haciendo acciones en solidaridad con la Venezuela bolivariana. Hola, un saludo a todos los de Ricolores. Aquí estamos hoy el día de hoy contando con el apoyo de muchas organizaciones sociales de UCAD ante la situación que está viviendo en Venezuela. En Venezuela se trata de la perpetración de un golpe suave en nuestro país. Están alentando manifestaciones violentas fuera de la Constitución de la República. Y el pueblo de Venezuela necesita de toda la solidaridad de los pueblos hermanos, de los pueblos conscientes y de los pueblos que queremos paz. Gracias.